que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el siguiente combate estarán en juego los títulos latino cmv categoría super welter que expone rosa y el fedelatin de la asociación mundial de boxeo vacante y por él se enfrentan en el rincón azul que empezó en la balanza 63 kilos 400 63 400 con un récord de 16 peleas 12 ganadas 2 perdidas 2 empatadas 8 de por nocaut oriundo de managua representando el barrio san judas de nicaragua elison márquez en el rincón rojo rojo quien acusó en la balanza 63 kilos exactos 6 3 con un récord de 19 peleas ganadas 14 de ellas por nocaut representa el barrio matadero de la ciudad de la rioja capital de dicha provincia el actual campeón argentino categoría welter que expone por cuarta vez su título latino categoría super ligero cmv y campeones fedelatin welter rankeado número 15 tranquil mundial cmv y fin número 14 de la amv de la rioja argentina sansón rosa primer round parece que rosa con el mismo caso de canelo álvarez ya nadie lo conoce al tapatío como saúl estamos buscando ni en la nuca ya que se lo reconozca como sansón fuerte al 2 sabemos estaba gestionando ante el renaper el cambio de nombre rolando sandoval cortito con las instrucciones para este duelo internacional que abre la noche aquí en el instituto paul harris en roldán rosa contra márquez la rioja contra managua segundos afuera primera amigas y amigos comenzó vamos a darse diez rounds o menos bueno márquez de negro un buen cross con letras doradas buena peja sansón con un taparrabos negro y rojo buen boleado calza gris debajo sale agresivo el argentino con la derecha en cuenta zurdo sansón buen combate diez trónica que mete la primera izquierda de la noche no pelea hace más de un año márquez y no sólo debutó un super gallo sino que la última pelea le hizo un pluma marcelo la última sansón estuvo de cumpleaños ayer en el pesaje 17 de marzo de 2000 en la rioja 23 años para el campeón argentino welter intercala en su carrera esa división con la de los sesenta y tres quinientos dos títulos o en juego sansón pero hay mucho más en juego a los cinturones está rankeado en el puesto 15 del consejo 14 de la asociación la buena mano en el décimo quinto de la federación rosa a eso no hay más falta 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 las posiciones que ha logrado de obtener en los 19 peleas rentadas va buscando excelente el argentino amaga no concreta en la derecha márquez a la expectativa de meter alguna derecha volvió con la combinación rosa buen movimiento de piernas de nicaragüense cruza la derecha mica muy bien apodan rey márquez júnior excelente lo toma tranquilo con calma el riojano cuyo papá josé rosa gómez acompaña cerquita en la esquina también protagonista de los 30 años buena guardia guarda la cabeza el evangélico nativo de la república dominicana hablábamos de balde a quien vimos en ese clip con sicurella bueno rosa le ganó a balde para este ciclo y también en caseros gancho de izquierda derecha al cuerpo de sansón espera márquez demasiado la espera el centroamericano ha trabajado poco con la izquierda en llama y lo hace pero se comió la zurda de rosa la domina medio minuto le queda el asalto de apertura derecha del nicaragüense la lanzó a la cabeza también un buen compañero de su ataque un buen rato complica a todo pugilista zurdo round estudio con pocos golpes claros este asalto número uno de diez por dos títulos latinos el último segundos la izquierda de márquez la derecha de rosa al cuerpo hay una copia que en el estadio cuando llega la campana segundo round comenzó arranca la segunda vuelta rosa de argentina marca de nicaragua rosa de familia de boxeadores ya hablamos de josé rosa gómez el padre muy sanzón también la mamá adriana se calzó los guantes 22 peleas como a matar y ya están en la segunda vuelta buen combate expectativa de nocaut en este combate vamos a ver qué sucede cuando rosa apriete un poquito el acelerador se la juega márquez con el 12 sin llegar por el oportuno paso atrás el pujil argentino 1 2 de sanzón no llegó cual izquierda el paso atrás muy bueno márquez lanzó el zurdazo fuertísimo sanzón pasó de largo por muy poquito así que lo peinó para el marquez que ahí volé a la derecha ese parece ser el golpe sorpresa parejo del nicaragüense toca de izquierda buena mano la derecha al cuerpo enseguida se viene avancito carrasco ante daniel el problema con la derecha buscando en los sudamericanos ligero excelente ancho de rosa con la izquierda se apoyó en las cuerdas para salir de la zona de fuego márquez que busca con un par de arrebatos domina el combate la paciencia de rosa está alindando con la parcimonia tiene que atacar un poco más y cuando lo haga no hacer solamente una combinación de dos golpes está quedando ahí atención que llegaron los dos en el cruce fuerte la derecha de rosa pero también la de márquez falló grotescamente con su izquierda ahora el de managua está muy a la espera rosa todavía no suelta marras aquí estamos en roldano buena guardia nos pueden seguir con el hashtag boxeo de primera y acompañarnos con la tarjeta de la gente de las tres peleas estelares está tirando poco rosa excelente y menos aún golpes contundentes quizá espera uno gancho de izquierda pero fíjese como tac tac pasa el tiempo gancho de derecha derecha arriba de márquez sin golpear sin golpear esta es la categoría en la cual uno espera el knockout de sanción si ha logrado la mayor parte de sus definiciones en los 63.500 cuando llega un golpe bajo del riojano pide tiempo sandoval se detiene como ven ahí el reloj se toma todo el tiempo del mundo elison márquez rivas 12-2-2 con 8 tiene el nicaragüense muy bien una derrota sola por knockout si aquello ocurrió ante jaimito arboleda en panamá excelente knockout 2 en 2018 fue la única vez que salió de nicaragua esta es la segunda veremos si corre la misma suerte o no los pronósticos marcan que puede haber un knockout de rosa pero llega la derecha de márquez ya lo ha sorprendido con 2 o 3 voleados último 10 inesperados para sanción últimos segundos del capítulo número 2 la izquierda en jab de márquez stop campana tercer round comenzó marcio sosa es el actual campeón bueno round 3 tropezón no es caída buena peca se trabaron las piernas y aparatosamente se fue el tapiz vamos elison márquez que vienen cumpliendo de acuerdo a las expectativas buen combate una tarea aceptable ahí veíamos la tarjeta de la gente que decía el luciano igual 19 por lado acerto errático el número 2 para sanción rosa tiene que ajustar muchas cosas sobre todo en el ataque y ponerse el traje de favorito que la cátedra le ha otorgado en la previa muy bueno esto es lo que no tiene que hacer rosa buen cross de izquierda ahí un tanto amortiguado por la veña derecha de elison márquez que quiere sorprenderlo con ese ramalazo de derecha está ante un pluma natural en realidad un super gallo natural que no pelea hace más de un año ay no ay no y está peleando con la cautela de un título del mundo entre comillas sanson rosa centro de rim para el argentino buena derecha al cuerpo pero no logró combinar luego el puse de la rioja que recibe un lindo jab de izquierda que se le estampó pleno en el rostro de parte de márquez domina el combate ahí cuando falló la derecha boleada estuvo cerca de cruzarle la izquierda pero no llegó sansón lo lleva contra el encordado claro siempre dueño del centro del río rosa pero eso no quiere decir que tenga efectividad en el ataque que por ahora es avance que no se concreta en golpes derecha que quiso ser profunda pero se le atajó muy bien elison márquez es monótono se planta en la media espera cuando no pasa nada remete con 1-2 y termina la acción bien márquez con la derecha lo tiene estudiado al zurdo de riojano y ya le metió varias derechas abriendo el ataque por ahora no es peligroso el nicaragüense porque no logra combinar porque está especulando en demasía pero lo poco que tiró lo acertó como ese ya absurdo no domina rosa y el gancho de izquierda la domina 1-2 del argentino no logró impactar con contundencia se está viendo una buena derecha boleada de márquez la contestación un buen réplica de rosa ninguno de los golpes han hecho diana ahí llegó bien con la izquierda el riojano sobre la frente trastabilló mal parado y pudo absorber el impacto que pudo haber sido el más claro de Sansón en la pelea pero enseguida llegó la respuesta con la derecha volada los últimos segundos del capítulo número 3 que ya se fue cuarto round aquella triste derrota de Miguel Ángel Castellini en Managua ante Eddie Gaso donde el argentino se dio el título super welter de la AMB luego hubo revancha más tarde sin título en el Luna Park y Gaso abandonó en 9 asaltos parte de la historia argentina versus Nicaragua bien en ese caso en cuanto a título del mundo zurda arriba de Sansón Rosa hay un magullón en el ojo derecho de Rosa Marcelo Quisabi mal vamos a usar la vista si si porque las luces confunden o enseguecen más bien muy bueno pero algo me pareció ver muy bueno esa apatía que mencionábamos de Castellini y Gaso y de este combate que están ofreciendo Rosa y Márquez quedó de lado en aquella gran noche de la ñata recuerda Rebeco contra Alvarado Campeonato Mundial Minimosca una guerra memorable que ganó el Cotón de Malárbar Rosa con dos izquierdas una tercera y una cuarta en gancho que buena mano comienza a tratar de soltarse el argentino bate palmas el público alentando a Sansón ve que no es fácil la noche para el Pugil Riojano excelente que ahora si está peinando un poquito más el pedal parece querer más parece querer despertar domina el combate el Magullón llega con izquierda Rosa parece una ligera hinchazón debajo del ojo derecho pero muy bien sin consecuencias seguramente este es más el Rosa que le ganó a Fonseca por ejemplo y Márquez se la juega con dos carterazos ninguno llegó quiere apelar a su mejor línea buena guardia a su mejor técnica Sansón sur de arriba de Lison Márquez pero en el anticipo llegó mejor la derecha recta de José Rosa está preocupado por ese pómulo recién se lo tocó y miró a ver si había sido una buena combinación allí del argentino sacudiendo la modorra Sansón Rosa comienza a aparecer Saquel fulgurante prospecto que arrancó en 2021 noqueando en serie un púgil de gran actividad en los últimos años cuando llega con la mano izquierda en gancho decididamente Rosa se ha despertado últimos segundos del cuarto buena izquierda trastabillo Márquez 10 segundos le quedan al asalto excelente el mejor round de la pelea hasta ahora Márquez también quiere meter su mano y llega el buxurdo al mentón de Sansón Rosa quinto round ni de Pablo que va a pelear en el fondo de esta noche ante Facundo Galovar por el argentino supermediano aquí arranca el quinto episodio un buen cross altura impensada para la cátedra boxística argentina un buen boleado todos los antecedentes que les contamos el Jurnet señaló respecto al peso habitual buen comparte quedaron de lado ya con 12 minutos largos de acción llega con 6 ganadas y 2 empatadas Márquez ese es el récord tras la última derrota un invicto de 8 pero en otro peso insistimos muy bueno su primera derrota fue en sus combates iniciales ante Julio Laguna cuando llega la mano de Rosa atención y hay cuenta un tanto anticlimática la cuenta luego de ese cruce se le doblaron las piernas a Márquez que no acepta el conteo de Sandoval y tiene razón no lo bajé no lo bajé es un rol de 18 por ahora si se mantiene así se apresuró Sandoval aunque como hay reglas argentinas en los títulos regionales a partir de la fecha del 1 de par de la semana pasada los títulos los títulos de los organismos se van a regir por el reglamento argentino no hay obligación en Argentina de dar 18 en un run con cuenta o con caída gancho zurdo de Rosa el cross izquierda de Rosa otra zurda la cabeza de Sansón muy bien izquierda derecha zurda momento dulce de Sansón Rosa en la pelea izquierda certera al rostro buena guardia Márquez ya en modo supervivencia pero se guarda alguna si, si por supuesto tiene balas en la recámara las usa muy de vez en cuando el gancho de izquierda parece ser la llave de la pelea no está intentando con el castigo al cuerpo Sansón y tampoco con algún ascendente sería interesante porque se agacha mucho Márquez y cuando se agacha Sansón lo quiere sorprender con el jug zurdo ahí está también intentó el Riojano con la derecha y no llegó allí ven el código QR para que ustedes nos acompañen con la tarjeta de la gente que pensarán ustedes que pensarán mucho de este round con cuenta será de 18 o no vamos a apoyarnos en la repetición para ilustrar nuestro comentario últimos segundos excelente rostro enrojecido el peleador de Managua que ahí volea otra vez la derecha comienza a sentir cansancio el centroamericano sexto round el boxeo de Nicaragua le dio al pugilismo mundial una pareja de gemelos campeones toda una curiosidad los hermanos Félix y René Alvarado uno de ellos fue el que peleó con el cotón Rebeco en la ñata cuando Sandoval muy celoso con todo lo que ocurre en el rincón visitante le seca un supuesto exceso de vaselina en el rostro y el cuerpo de Márquez ahora los hermanos Malone y los australianos pueden sumarse a la lista pueden sumarse sí señor no se pisen Andrew ya fue en Latinoamérica hay dos parejas los hermanos mexicanos García e Irales los gemelos Alvarado muy bueno hay mucho más los Galaxy en Tailandia los Chargers en Estados Unidos Germel y Germal curiosidades del mundo del boxeo y las pausas que nos permite esta pelea para recrear un poco de historia y acompañar esta pelea en la cual Rosa parece ser parejo o parece estar despertando en pos del knockout que buena mano pese a que hubo cuenta ni cerca estuvo en el round pasado pero cuanto menos ha cambiado un poquito ha lavado la imagen de los primeros asaltos excelente Márquez y la derecha que queda en el camino lo espera lo espía detrás del guardia bueno 1-2 de Rosa penetró la guardia con la derecha y luego rozó con la izquierda el botón sin llegar a impactar certeramente buen cross de derecha el pújila argentino excelente ya la pelea pareció entrar en la zona en la que si Rosa gana por punto será un sinsabor y si no queda será lo esperable lamentablemente es así cuando se enfrenta un rival en los papeles bastante inferior derecha en punta de Sansón creo buena guardia buen movimiento con el puño diestro de Rosa que ahí estampó un lindo recto al cuerpo se quejó Márquez de golpe bajo pero me parece que no fue tal casomiso de Solarta ya responde cada vez menos Márquez tiene algún spam algún arresto pero nada más son neutralizados sin sobresaltos por Sansón Rosa ya se viene Carrasco ya se viene Combi luego Corzo con Galovar la noche de Roldán levanta un lindo gancho de derecha Sansón izquierda en cross atención que tras Tavillo Márquez parece que le corrieron la alfombra un buen Mánica llega Rosa con la izquierda está todo para una situación de desborde pocos segundos le quedan al sexto 20 nada más respuesta de Márquez no me den por muerto dice el de Managua excelente derecha izquierda de Sansón lo va llevando trata de medirlo para un escopetazo letal parece que no va a haber más tiempo en el sexto último segundo se va la vuelta se va y se fue no más séptimo round pero quedan cuatro episodios muy bien bueno round 7 un buen cross el round de la suerte será para Rosa será para Márquez arrancó el argentino con dos izquierdas buen bollado llegó con la derecha pero no con la zurda y se queja que no el va y vean Rosa le pegó con el codo Márquez mandó a seguir llegó con el gancho de izquierda Sansón se queja en el rincón Nica se la juega Márquez pero llegó mejor en el cruce Rosa tantea con la izquierda volea a la derecha el visitante quedan amarrados van a ajustar la cinta del guante de Ellison Márquez el dato de color es que ante Invictos Márquez tiene un récord de 4-1 una estadística para ilusionarse pero no más que eso un frío guarismo González ahí vemos como colocan la cinta en los dos guantes del nicaragüense de 27 años 12 victorias 8 por knockout 2 derrotas 1 antes del límite y también 2 empates para el récord del pugilista de Centroamérica se toma en su tiempo y la gente se los hace saber muy bueno a los nicaragüenses quieren acción muy bueno ya ha entregado en cantidad esta pelea y por eso se impacienta el público esperando más seguramente de Combi y de Carrasco de Corso y de Galovar falla la zurda rosa hizo bien la cintura Márquez Rivas llegó con dos izquierdazos que buena mano derecha en cross réplica con gancho de derecha de Márquez cross de derecha absorbe bien los ramalazos del Nica Sansón por eso creemos que debe trabajar más y ahí llegó con una derecha genial paso atrás el contragolpe de Sansón en una maniobra lucida gancho de izquierda el tanteo de Márquez para tratar de abrir cauce a la derecha boleada con rosa y el gancho fue con izquierda centro de rim para ambos otra vez el intento de Márquez que fracasa dos veces lo hace gancho abajo de rosa pero enseguida la réplica con el cross de derecha del centroamericano ahora se nota más la hinchazón en el pueblo de rosa izquierda abajo de Sansón derecha arriba de Márquez uno dos bien con izquierda y bien con la derecha abajo excelente la derecha otra vez de Márquez que fracasa que dibuja el vacío gancho de derecha buen anticipo de rosa gancho al cuerpo esos espasmos entusiasman le hacen saber al público que no existe la posibilidad del knockout pero no llega y le queda un puñado de segundos al séptimo está viendo un buen combate golpe y golpe allí un buen round derecha rosa con derecha Márquez buena derecha del nicaragüense atención la foto del round una golondrina en el verano excelente surda arriba Bélnica se la dibujó el segmento final de rosa en este asalto número 7 que ya se acabó octavo round en esta calurosa noche de roldán en el boxeo de primera arranca el round 8 un buen cross altura impensada un distrito un buen apellado que creíamos no íbamos a recorrer un buen boleado relatando comentando y seguramente rosa tampoco esperaba llegar a estas alturas como gran favorito para la pelea hay dos izquierdas previa derecha al cuerpo del argentino puede noquear rosa eso quede claro pero le duró ocho asaltos un pluma surda arriba de Sansón derecha muy bueno y a izquierda del nicaragüense muy bueno a puro ya se ha dado esta vuelta silencio calificador del público parejo como que espera el knockout o tal vez las otras dos peleas entregó poco que buena mano esta apertura de la noche de boxeo de primera aquí en roldán en el día en el cual cruz de izquierda bastida perdió por puntos en Francia excelente en el día en el cual víctor exner el rafaelino dio un gran batacazo en Dubái cuando llega rosa con dos izquierdas cross de derecha del argentino enseguida lo amarró Márquez que el público bate palmas para entretenerse muy bien y alentando a rosa para que vaya a por el knockout es otra vez la derecha extendida buscar con la izquierda y listo ha entrado en esa rosa le ha costado salir combinar cuatro o cinco impactos Márquez comienza a pensar en que es un buen negocio perder por puntos en Argentina ante un clasificado en tres organismos mundiales buen round si en un peso impropio excelente igual tiene en la recámara un par de cañonazos atención es que rosa está ganando todas las vueltas pero tampoco le sobra mucho paño ha recibido contra Golpe de Martes y la cara de rosa denuncia el paso de la pelea no domina no es que hace una exhibición de San Zorro desdibujado momento de la pelea en este octavo llega a la derecha de rosa el gancho diestro de Márquez mucho clins mucho trabajo para Rolando Sandoval un buen round una cuenta recordamos para Márquez escucho a la gente calienta a rosa que recibe la izquierda de Márquez San Zon San Zon top no penorreau jugarse no dejarse más de la cuenta pero hay que tener en cuenta también que esto es un espectáculo bueno y la gente y la gente no ha recibido mucho un buen cross en esta primera pelea de la noche de boxeo de primera aquí en Roldán alguno gritó queremos ver boxeo un buen boludo tercera fila anoche en Fresnillo Zacatecas fracaso de la Argentina Vanessa Taborda por el campeonato Gallo del Consejo perdido por puntos un fallo unánime con la campeona la mexicana Julihan Luna Ávila atención que Rosa aprieta ahora llegó con dos izquierdas pero enseguida lo amarra cayó muy fácilmente en el clinch Sansón derecha al hombro de Rosa ahí la derecha con cabeza de Márquez parejo veremos que pasa últimos 5 minutos de la pelea aquí me llega un mensaje si peleaba así con Fonseca no le ganaban qué buena mano imagine a Subriel Matías a Regis Progre por más de dos de los campeones de las 140 libras excelente Josh Taylor que se fue hace poco genial a quien vamos a reconocer en los 30 años de boxeo de primera como protagonista de una de las grandes peleadas del siglo aquella del casino Buenos Aires ante Leandro Fonseca excelente no hay que irse tan lejos Marcelo también lució lejos de los rankeados ni siquiera de los campeones Rosa hoy izquierda al cuerpo de Sansón se vuelve a desprender la cinta adhesiva del guante del nicaragüense que ahí con un par de bonotazos quiso llevarse por delante al argentino que con tres pasos hacia atrás se lo sacó de encima muy pensada la pelea en este segmento excelente cuando le está quedando menos de un minuto al noveno episodio gancho de izquierda gancho abajo de Rosa derecha en cross gancho de derecha la zurda arriba de Márquez la derecha y la izquierda del Nica domina salto salto bueno estamos en un momento de pelea en el cual estamos sorprendidos porque un nicaragüense que parecía subordinado un buen round conecta golpes como esa izquierda deseamos subordinado a escuchar el fallo del jurado muy bien sin embargo por el quedo físico y boxístico de Rosa en el round 9 ha logrado impactar muy certeramente aunque allí trata de volver Salsón campana increíble último descanso décimo round el ruso Mijail Tarabrín comenzó y también peleó Nicolás Massasso Verón que cayó por puntos en cuatro asaltos ante el kirguizo Zabat buena apertura Abrit como última vuelta un buen boleador 1-2 de Rosa van a los cruces llegó el nicaragüense también buen combate la gente se entusiasma se resbaló Márquez se resbaló Márquez había llegado Rosa con una mano pero antes el resbalón en el centro del río del nicaragüense que se la va a jugar le pegó a Rosa en el round 9 y se agrandó Edison Márquez preocupado Rosa con el pómulo cruce de golpe llegó a la izquierda del argentino Márquez que no llegó tuvo que amarrar falló el cross de izquierda el visitante se da vuelta queda hincado desprolijo en el combate trabajo para Sandoval impactó el hombre de Managua gancho abajo de Márquez Rosa y la izquierda atención que vuelve a llegar la combinación de Rey Márquez de Junior impacta con el gancho de izquierda a la cabeza domina el combate ajada la imagen del campeón argentino Walter buen anticipo de izquierda de Márquez Rosa lo va a buscar con vergüenza deportiva excelente pero físicamente parece ausente Rosa yo diría lo que hemos vivido mentalmente anímicamente también exactamente desenfocado de a ratos carente de la ambición necesaria para torcer la imagen a pesar de estar ganando viene ganando por peso específico claro sí sí y ahí en el último minuto resopla Rosa en el centro de ring excelente Apercar deberá entender que la crítica apunta a su clasificación mundial a su condición de invicto a su condición de enorme favorito gancho de derecha no solo para ganar esta pelea sino para noquear pero Márquez se agrandó lo domina sobre todo en el Marcelo de Pilar con rivales inferiores buen gancho de izquierda de Márquez no se lo puede analizar como si no lo fuera Rosa a los manotazos están en la parte final de la pelea se está viendo un buen combate el pichón se le hizo cóndor un buen ramo a Sansón Rosa que tiene una buena renta de puntos creo que no va a pasar sobresalto su victoria pero estamos llegando muy bien a la cercanía del tañido final de la campana cansados ambos últimos segundos izquierda de Márquez derecha fallida de Rosa cuerpo a cuerpo sin precisión sonó la campana se acabó la pelea amigas y amigos de boxeo de primera han peleado 10 asaltos de Argentina José Sansón Rosa de Nicaragua Elison Márquez Rivas un llamado de atención de esos que no se pueden ignorar por qué no sacó un pluma por qué no fue más constante en ataque por qué recibió impactos certeros el rostro de Rosa así lo delata la caída no fue tal se apuró Sandoval la cuenta en realidad no fue para tanto es decir que no logró nunca sobrepasar a Elison Márquez que con el corazón y algún impacto certero aquí dijo presente la cuenta equivocada definitivamente de Sandoval pero insisto quizá Marcelo una noche para celebrar que se ganó pero mucho mucho demasiado para analizar sin dudas todo el concepto vertido por Luciano Jumnet en el debe en esta noche de Sansón Rosa que tuvo espasmos pero muy pocos durante la pelea aquí vemos el último round y el agrandado nicaragüense más allá de recibir esos impactos en la corta terminó agrandado y ganando los asaltos finales preparamos para el fallo oficial de la pelea ya está aquí el supervisor designado el señor Silvio Alacia lo acompaña el intendente de Roldán el señor Daniel Escalante y también Ricardo Quiroga secretario general de los trabajadores municipales de la ciudad de San Lorenzo fallo de la pelea después de 10 asaltos vamos a la decisión atrás de las tarjetas tarjeta del señor Roberto Benítez 99-91 tarjeta del señor Mario Marcolín 99-90 tarjeta del señor Daniel Oroná 99-91 ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y de esta manera sigue siendo el campeón latino CMB y es el nuevo campeón Pedelatin de la asociación mundial de boxeo categoría super ligero de Rioja República Argentina Sansón Rosa y esos cinturones que vuelven a Rosa son el saldo positivo de esta noche en la cual boxísticamente no ofreció lo que nos regaló en otras veladas de boxeo de primera el principal objetivo fue cumplido victoria y retención de los títulos latinos pero también el otro saldo es que hay mucho para corregir en la fragua del gimnasio de los títulos